Regresamos en tips y yo me encuentro en un lugar donde ustedes van a conocer muchísimas cosas que tienen que ver con el refinamiento, el modelaje y la capacitación. Me encuentro con Jerely Guzmán, propietaria de Silhouette, agencia. Muy feliz de estar acá, pues sé que voy a salir así con los tips, consejos necesarios para todas las televidentes que están interesadas en el mundo del modelaje. Súper preparada, súper preparada. Cuéntame sobre los cursos que ustedes ofrecen acá de capacitación. Bueno, nosotros damos clases de etiqueta y protocolo y modelaje, con eso fue que iniciamos y luego hemos involucrado más cursos de capacitación de crecimiento personal, relaciones humanas, etiqueta y protocolo laboral, no solamente en tu manera de comportarte diario, sino también a nivel de empresas. Ok. Y entonces ya tú sabes, aquí ponemos a todo el mundo ético, coqueto, elegante, delicado. Quiere decir que no es solamente para aquellas chicas que están interesadas a dedicarse al mundo del modelaje, sino que también para aquellas personas que sencillamente quieren ser mejores a nivel laboral, personal. Claro, mira, la frase de nosotros como agencia, como escuela de capacitación, refinamiento y modelaje es que nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Entonces, para poder dar una primera buena impresión debemos de capacitarnos, no solamente estudiar una carrera o estudiar en el colegio, hay que capacitarnos también para la forma de comportarnos, porque para todo, todo en la vida hay que estudiar. Hasta para saber hablar, comportarse, dependiendo del lugar donde estamos. Así es, yo me pregunto, ¿cómo surgió la idea de Silhouette? Pues sé que ya tienen casi cinco años con la agencia. Sí, cinco años cumplimos el junio pasado. Ok. Y bueno, desde pequeña me encontré una amiga que me recordó, que yo no me he recordado para eso, para nada, que me dijo un día, ustedes, la verdad que las personas saben para lo que van a hacer en el futuro, porque cuando chiquito yo hacía desfiles de moja en mi casa por todas las personas que vivían en la residencial y yo hacía desfiles grandiosos. Entonces, era uno de estilo y he hecho Miss Mundo, me queda chiquito, Miss Universe me quedaba chiquito. Y luego, mi hermana, Verónica Guzmán, una vez entró a modelar y dijo un día, ay, pero vamos a hacer un campamento de modelaje. Ok. Bueno, pues le asaltamos el lugar de mi madre, que tenía un consultorio bien grande y pusimos el campamento y de ahí en adelante, bueno, ya la demanda surgió. Guau, quiere decir que esto es un negocio familiar en donde no solamente estás tú involucrada, sino que Verónica Guzmán, ya la conocemos muy bien, es parte de nuestro equipo y tu madre también. Quiere decir que aquí el que viene se puede sentir en familia, quiere decir que se van a capacitar como si fuera otra casa. Claro, y no tanto eso, Anel, sino que, por ejemplo, aquí en Silhouette no creamos maniquís, como quizás puedan surgir en otras agencias que pueden solamente forjar modelos exactos para algo. Nosotros aquí formamos modelos a seguir. Te digo modelos a seguir porque entiendo que no hay un prototipo de modelo. Todos las personas somos modelos porque todos somos diferentes. Entonces, lo que nos diferencia realmente de todo el mundo, porque todos tienen dos manos, dos pies, dos, todo eso. Y lo que nos diferencia es lo que tú llevas por dentro. Entonces, eso es lo que trabajamos aquí. La belleza interior, porque si no tienen belleza interior, lo de afuera no vale nada. Puede ser el más lindo, puede ser el más lindo, pero no se nota. Así es. Y cuéntame sobre las clases que ofrecen. ¿Para qué edad está dirigida? ¿Para qué tipo de personas? Claro. Nosotros tenemos, aceptamos niños desde los 5 años hasta los 23 años de edad. Esa es la parte de lo que es el modelaje, el etiquete y protocolo. Pero ya en los otros cursos, hasta 40, 50, todo el que tenga deseo de todavía ponerse ético, lindo, delicado, crecer en el área humana, puede venir aquí perfectamente. ¿Cómo se comunican y los horarios de las clases? ¿O eso se acomoda dependiendo de la disponibilidad de las personas? Bueno, nosotros te hacemos cursos por grupos. Son talleres en la parte de capacitación. Y lo hacemos según se van llenando los grupos. El teléfono de aquí es 849-936-1192. Y también, tú sabes que por ahí viene algo bien chulo, que eso no le va a abundar mucho, porque luego lo van a ver. Porque ese es el evento de nosotros, el más grande que tenemos, que es el Christmas Time. En ese evento tratamos de recoger esos valores de la Navidad emocionales, esos valores lindos que existían y que ahora se ha ido perdiendo por la parte de que es la tecnología. Y que ya estamos un poquito alejados por la parte de que no conversamos y no se comparte mucho en familia. Pero ahí todo el mundo, créanme, se dio una bomba. Entonces, eso ya más adelante, Anel le estará informando esa parte. Así es, pues Navidad ya está aquí, señores, y ese evento se va a dar muy bueno. Muy bueno. Nosotros también vamos a formar parte. Y segurísimo que ustedes van a venir, van a también a capacitarse acá en Silhouette y disfrutarán de ese evento. Claro, claro, vengan todos. Todos tienen que estar aquí, capacitarse en Silhouette. Silhouette es su casa, su tercera casa. Bueno, dicen que la segunda es la escuela. Bueno, pues nosotros somos la tercera, que estamos aquí a sus órdenes y ya ustedes saben. La dirección para todos aquellos que como que quieran arrancar para acá. Claro, nosotros estamos ubicados en el 7 y medio de la Independencia. Estamos aquí en, pueden seguirnos en Instagram, que está toda la información. Nuestro Instagram es arroba siluette, R-I-M, siluette rim. Pantalla para eso. Exacto, lo van a ver aquí, todos esos contactos, los números de teléfono, nuestro WhatsApp, que siempre estamos disponibles 24-7. Eso es un plus, 24-7, hasta las 3 de la mañana pueden hablarnos. Entonces, ya ustedes saben, aquí vamos a dejar a Nel también, vamos a darle un par de tips para que salga de aquí. Claro. Más preciosa y delicada. No, y además yo puedo entrar en el grupo de que es hasta 23 años. No, claro. Yo todavía puedo entrar en el grupo. Claro, y después te bajamos también más, tú sabes, te bajamos más, te bajamos más. Pero aquí realmente a todo lo que venga van a salir con una nueva experiencia, eso es lo que queremos brindarle, una experiencia siluette. Excelente. Bueno, hablando de experiencias de la agencia Siluette, ya hablaste de Verónica, tu hermana y nuestra compañera, parte de nuestro equipo del programa. Vamos a ver qué ella nos trae, pues ella está acá en la agencia y segurísimo que trae algunos consejos, tips. Así es, Anel, y seguimos hablando de modelaje y les cuento a todas ustedes y chicas y chicos que nos están observando que hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta para ir a un casting. ¿Y cuáles son esas? No te la pierdas a continuación. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es qué es un casting. Un casting es un proceso de selección, una selección para algo en específico. Ahora mismo estaremos hablando de lo que es una selección para un casting de modelos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es ir con toda la seguridad posible. Si no tenemos seguridad, no podemos proyectar ese conocimiento que nosotros tenemos al ir a una audición. El segundo tip es siempre estar preparado para las cosas que nos van a poner a hacer en un casting. Debemos de tener conocimiento de qué trata el casting específicamente y así poner de nuestra parte para sacar lo mejor posible. Tercer tip es que debemos de ir seguros con una buena ropa fashion, bien bonitos, elegantes, pero siempre cuidando que vayamos por una línea. La línea de ir un poquito sencillos porque vamos a interpretar un papel. Hoy deben de vernos de una manera fashion, pero deben de vernos a la vez muy seguros y sencillos. El otro tip que no se puede olvidar es que siempre debemos creer que somos los mejores sin irnos por otra vertiente que a lo mejor puede ser la arrogancia. Siempre debemos tener en nuestra cabeza que somos los mejores aunque no nos seleccionen. ¿Por qué? Porque nuestro talento va a brillar con luz propia. Así que no se pueden perder este reportaje que ha estado súper espectacular. Y sigan, sigan siempre disponibles y observándonos en Tip 7.